... Seguimos haciendo nuestras voces siempre con el soporte periodístico de sefim.com.ar y ahora un tema serio como nosotros lo venimos abordando desde hace mucho tiempo en nuestras voces no es la primera vez que vamos a tocar este tema en este programa sino tiene que ver con que hay un verdadero escándalo en la caja de previsión social de los ingenieros en Santa Fe, la primera circunscripción, desde Coronda, Barrancas hasta el norte de la provincia hay dos hechos judiciales que enlodan sin lugar a dudas esta caja de institución señera prestigiosa de la provincia de Santa Fe por sus profesionales, por supuesto y también por lo que representa la institución el primero de julio se iba a desarrollar el comicio, la elección prevista para esa fecha pero la justicia ordenó que se suspenda el proceso electoral todo lo que tenga que ver con el proceso electoral porque una de las listas, la oficialista había decidido llevar adelante el escrutinio, la elección sin la presencia de la otra lista, de la oposición llamada unidad colegial esto es un escándalo porque no tenía ningún tipo de argumento el oficialismo ni la junta electoral en hacer este tipo de cosas la justicia con buen tino decidió suspender todo el proceso electoral ¿qué hicieron las autoridades de la caja de previsión social? no le dieron bolilla siguieron con todo el proceso electoral, con las elecciones con el escrutinio, como si nada es obediencia a la justicia ¿por qué? ¿se esconde algo? ¿no quieren abandonar el poder? ¿la silla, el sillón o la caja fuerte? vale a uno saber ahora nos enteramos y Maxi tiene los papeles en su mano esto es exclusiva por eso convocamos a la gente de la unidad colegial al ingeniero mayor al presidente del colegio de ingenieros especialistas de Santa Fe y también al ingeniero Eduardo Bonini que fue integrante de esta lista y además presidente, titular de la caja de previsión social exitosamente, además años atrás tenemos una decisión de un fiscal que la verdad que nos aterra a nosotros escucharla porque tiene que ver con la intervención y Maxi tiene en exclusiva los papeles, los fundamentos de este fiscal hombre de la justicia que involucra la caja de previsión social Maxi ¿qué tal? buenas noches Carlos efectivamente, Jorge Andrés, fiscal número 7 dice en el punto número 1 de su decisión judicial que de la constancia de autos surgiría que no obstante la intimación efectuada por magistrado en función jurisdiccional se habría continuado con el proceso electoral hasta la asunción de las nuevas autoridades así estas nuevas autoridades asumidas conforme se ha documentado en autos habrían accedido a sus funciones cometiendo el delito de desobediencia de manera reiterada por lo menos en dos ocasiones ¿esto qué lo dice Maxi? el fiscal Jorge Andrés número 7 a lo mejor algún desprevenido podría pensar que lo decía nuestra voz no, seguimos Maxi por ello, este ministerio público fiscal entiende que vuestra señoría en cumplimiento del mandato normativo que impone la obligación de hacer cesar el estado antijurídico producido por el hecho artículo 231 del código procesal penal de manera urgente debe hacer conocer esta irregularidad a la inspección general de personas jurídicas la que en cumplimiento de sus funciones disponga los medios necesarios para que se designe un interventor que asuma la administración de la caja para que designe un interventor que asuma la administración de la caja hasta que se regularice la situación electoral por las vías ordinarias esto lo tiene el ministerio de justicia porque tenemos entendido que el juez la inspección jurídica se declaró incompetente y el juez Favaretto lo elevó al ministro Superte al ministro Superte su sensación, ingeniero mayor de este tema que la verdad que me parece que ya excede a estos funcionarios directivos de la caja de previsión social involucra a todos los afiliados si, en realidad han estado tratando de engañar a los afiliados invocando una supuesta regularidad cuando en realidad se denegó la continuidad democrática de la caja al no permitir que la lista unidad colegial participara de las elecciones cuestión que fue perfectamente receptada por la justicia por la cámara penal y que hizo que esta mandara a los directores que se autoproclamaron primero que no se continuara con el acto electoral y luego que no asumieran bueno continuaron adelante incluso hasta injuriando a personalidades de la caja parece mentira que entre profesionales haya ocurrido eso injuriando al ingeniero Bonini al ingeniero José Aguieto que tuvieron cargos con honor dentro de la institución bueno todo ha seguido el curso normal de las instituciones y de la democracia ese curso normal nosotros esperamos fervientemente que termine en la decisión de la intervención de la caja por parte del ministro Superti es absolutamente triste lamentable esta situación que los propios afiliados que conocemos como en verdad se ha manejado esto estemos deseando una intervención ingeniero hay que dejar claro por lo menos para mí uno está aprendiendo con ustedes de este tema y con Maxi ustedes no pidieron la intervención de la caja ustedes pidieron elecciones democráticamente no se la dieron los oficialistas vamos a mostrar alguna foto a ver si el director nos refleja creo que recordemos Carlos que oportunamente el primero de julio cuando estaba convocada las elecciones el directorio conformado en junta electoral decide no oficializar la lista de unidad colegial el directivo era Oscar Escurra quien decide Oscar Escurra vamos a ver en primer término esta persona es Oscar Escurra uno de los directivos que sin argumento por lo menos de lo que nosotros sabemos y para la justicia tampoco dijo la lista unidad colegial opositora a nosotras no puede participar de las elecciones el otro es un arquitecto también Amado Busato una persona conocida del justicialismo acá podríamos decir pero que está participando hace un tiempo aquí y que era uno de los que se iba a renovar también el cargo es una de las personas que decidió todo esto que no haya lista opositora se termina de elecciones y además desobedecieron a la justicia y esta persona el ministro Superti Héctor Superti es el que tiene que decidir sobre la intervención porque es la justicia al ingeniero que le están pidiendo la intervención de esta entidad prestigiosa como la caja de previsión social Superti si no decide la intervención se estaría poniendo del lado hasta puede ser incumplimiento de los deberes de funcionar público no sé judicialmente como le cabe esto me dicen a mí información que la escuché en los pasillos de tribunales que habría dos directivos altos directivos de la caja de previsión social y uno de ellos creo que pasó en la foto recién que podrían ser procesados por esta desobediencia a la justicia ¿qué significa? le pinta los dedos son representantes suyos es un delito bueno ante el primer hecho de desobediencia judicial personalmente le levé una nota al arquitecto escurra al presidente de la caja en el sentido de que como director suplente que no había desobedecido a la justicia tuviéramos una reunión para darle una salida institucional justamente evitando el tema este de la intervención de la autoridad de aplicación no fui escuchado al contrario recibió una respuesta denigrante que como director suplente no tenía derecho a convocar a ninguna reunión y bueno la cosa ha seguido su curso ¿qué pasa? que usted pretendía como director suplente porque se le venció o se le vencía en ese momento el mandato al ingeniero Severín y a Maru Usato entonces usted le correspondió al lugar de titular el ingeniero Severín es de otra de las personas de la lista oficialista que privó a la lista unidad colegial de participar en una elección democráticamente ahora ingeniero Buenini ¿por qué lo atacaban a usted? ¿por qué le decían cosas realmente muy feas? bueno en realidad yo eso casi no que no tendría mucho que decir porque realmente como son infundadas tendrán que probarlo ante algún letrado que vamos a ponerle para que ellos prueben lo que ellos dijeron ¿no es cierto? porque las cosas uno puede decir alegremente cosas y después hay que probarlas ¿por qué va a decirlo judicialmente? por supuesto bueno pero yo quiero entrar en otro detalle ¿cuál detalle? yo le voy a decir lo siguiente a mí me llama poderosamente la atención y yo lo digo desde el corazón a esto porque usted calcule que para mí la caja es mi segundo hogar yo tuve muchos años la sacamos un déficit muy grande y lo dejamos con muchos millones de dólares antes de irnos hace 3 o 4 años atrás yo lo que le quiero comentar es lo siguiente esta institución no es de la institución de las personas que están en forma transitoria en los cargos la institución es de todas las personas nosotros cuando vinimos acá hace unos 3 o 4 meses atrás le dijimos y lo llamamos a la reflexión para que no haya una desobediencia judicial como la que hubo no solamente que se cometió la desobediencia judicial sino que hacen una doble de desobediencia judicial usted fíjese que nosotros estamos muy tristes con esto porque todas las cajas no solamente la caja de ingeniería se ve enlodada con esto sino todas las cajas de profesionales de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina acá en Santa Fe hay 4 o 5 cajas pero en la República Argentina hay más de 200 o 300 cajas que siempre hemos sido un papelón un verdadero papelón a nivel nacional a nivel nacional esto ¿cómo se saca el ingeniero esta mochila? yo digo nosotros ¿qué tenemos que decir ante esto? porque realmente damos un paso atrás como institución usted calcule si nos llegan a venir a una institución a una intervención a nuestra caja es un paso atrás para la institución la intervención es cuestión de horas porque así lo decidió la justicia y el ministro Héctor Superti va a tener que aceptar esta decisión a mí me tiene a mí me tiene realmente muy poderosamente me tiene preocupado estoy en vilas porque usted calcule que esta institución que nosotros con tanto ahínco durante tantos años hemos permitido que la institución se vea reflejada democráticamente con elecciones que se han hecho durante todo el transcurso de la vida democrática de la caja nos encontramos con una institución que no solamente que no se han permitido las elecciones sino con que hay una posibilidad de una intervención es gravísimo lo que está pasando Ingeniero Mayor usted cree que esto pasa únicamente por no darle a ustedes la posibilidad de participar en una elección o por esconder algo o porque estas autoridades de la caja de previsión social no quieren abandonar el sillón del poder o tienen algún déficit que no lo quieren mostrar ¿qué pasa? Bueno la voluntad de perpetuarse es evidente eso no no necesita demostración con todo yo diría si se me permite el término caradurismo se han autoproclamado y han asumido la función los de la lista oficialista ¿no es cierto? que son Busato y Severín justamente este año ha habido grandes movimientos económicos en la caja inversiones inmobiliarias muy poderosas que bueno yo yo no no sé esto da lugar a que si ha habido esas inversiones por lo menos haya suspicacias acerca de la transparencia de las mismas este no yo no puedo emitir ninguna acusación porque como director suplente le repito me he visto cercenado en mi facultad y en mis derechos y no tengo oportunidad de conocer a fondo todos estos temas ¿no? Carlos sabe que el juez correccional cuando eleva lo que el fiscal solicita Favaretto el juez juzgado de la segunda juzgado correccional de la segunda nominación le dice al ministro Superti debiendo hacer conocer lo actuó este juzgado o sea le va a tener que contestar el ministro Superti el juez ¿qué hace con esto? esto no es una acción política el doctor Superti tiene que salir a defender una institución va más allá de los hombres o alguna relación que pueda tener el gobierno provincial con el rocismo digo yo que está enclavado enquistado en la caja de previsión social no está mal esto estoy lidiando el rocismo porque estoy haciendo una descripción del hecho nada más ¿qué esperan en los próximos días de todo esto ingeniero Mayor? bueno lamentablemente hace dos meses que debería haber reitero nuestra tristeza pero lamentablemente estamos esperando que la caja se normalice institucionalmente y se ha llegado a un punto tal en que la única salida es la intervención porque si no estos verdaderos usurpadores del poder van a continuar actuando de manera antijurídica como dice la justicia yo me pregunto qué estará pensando el presidente del colegio arquitecto también son dos matriculados reconocidos que están involucrados en esto y son dos profesionales conocidos la verdad que esto nos sorprende porque decíamos hace un tiempo si fueran cartoneros de canillitas si fueran lustrabotas decían ah fíjate vos me choro son arquitectos son ingenieros un papelón gracias por estar con nosotros lo agradecido somos nosotros y bueno les mandamos un abrazo a su audiencia por supuesto gracias venimos después de la pausa con más y una nota muy especial deportiva gracias